Todo lo tenía yo Cuando estaba a tu lado El cielo pintaba azul La lluvia era un regalo Y un solo parpadear Nuestra vida ha cambiado Ayer, ayer Creo nos equivocamos Cuando le pusimos el punto final Ayer, ayer, ayer Y se le capacitamos Tómame la mano Sigamos, cariño No, no, no fueron lo mejor Las palabras que usamos El cariño por segundos En la cuerda balanceamos La confianza nos jugamos En un solo parpadear Ay, cuando nos lastimamos Ayer, ayer Creo nos equivocamos Cuando le pusimos el punto final Ayer, 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 ayer Había que hablar Había que hablar Para poder Para poder Continuar Si nos falló el tono Pero saben todos Que tú eres para mí Yo para ti Yo para ti Esperamos Esperamos Amén Gracias por ver el video.